Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todos quienes están conectados. Bienvenidos, voy a hacer unas breves palabras para comentar el tema de la presentación de este conversatorio del Semillero Interdisciplinario de la Organización del Trabajo, a cargo del profesor Fernando Bertolotto, de la informática a la telemedicina en los procesos de cuidados en salud. Bueno, desafíos y perspectivas para la enfermería profesional en Uruguay. Y también una presentación que, como nos adelantaran, está a cargo de la profesora agregada, Ana Leviera. En los preparativos de esta actividad, en las últimas horas, a partir de una consulta de Fernando, caímos en la cuenta que este ya es el conversatorio número 12 del Semillero este año. Y la consulta de Fernando hizo poner arriba de la mesa, digamos, la cantidad y la diversidad de actividades. En la perspectiva que trabajamos desde este Semillero, poder abordar específicamente el cruce entre la principal fuerza productiva, podríamos discutir si junto con la genética puede compartir ese sitial, las tecnologías de la información y la comunicación. En la actualidad, se cruza con pensar la organización del trabajo en un campo específico de actividad, como es la enfermería profesional en Uruguay. La propuesta que Fernando le hiciera al Semillero de abordar estas temáticas, tiene la característica, además, de poder analizar, a partir de la presentación que se realice, una dimensión aplicada de la concepción de la organización del trabajo con la que entendemos en este Semillero. Es decir, como una actividad humana en donde va mucho más allá de las dimensiones del empleo, y que particularmente, como en una actividad tan importante como la de la enfermería, y diría yo, como en todo trabajo humano, pone a jugar la dimensión del sentido. En el contexto de la pandemia que estamos viviendo, poder tener la oportunidad, en el marco del Semillero, de poder participar de esta instancia, de poder escuchar esta presentación, además, teniendo, sin ninguna soberbia localista, el pleno registro de que vamos a escuchar acerca de proyectos y realidades que son verdaderos mojones en la realidad de la práctica profesional de la enfermería en América Latina. Entonces, sin más, bienvenidos, bienvenidas, y pasamos a escuchar la presentación. Bueno, gracias Luis por esa introducción. En realidad, mi propuesta, mi presentación, tal vez sea un poco más modesta de lo que yo voy a estar proponiendo. Pero bueno, la idea, en todo caso, para mí, para algunas compañeras, en este caso, está allí Analet Viera, que es una profesora agregada del Departamento de Salud del Niño, de la Niña y del Adolescente de mi Facultad, hace parte de un grupo de docentes con los cuales estamos trabajando un proyecto institucional que le llamamos La Consulta de Enfermería Virtual, y que es un proyecto que surge, digamos, es un proyecto que teníamos varios ya en la cabeza, y algunos lo estaban, de alguna manera, ya implementando en sus espacios laborales, porque como, bueno, se puso el título de la informática, la telemedicina, era simplemente para recordar que lo que es la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación en salud en general y en la enfermería en particular, no es algo nuevo, es algo que ya está funcionando hace mucho tiempo, y que se hace de una forma más o menos sofisticada, según los sectores de actividad y las temáticas también que son consideradas, pero bueno, la verdad es que efectivamente en el Uruguay se está abriendo el campo de la telemedicina, con la promulgación de una ley que se hizo muy recientemente, en el mes de marzo, voy a decir algunas palabras en mi presentación, y bueno, es un espacio nuevo de intervención y de acción en el campo de la salud y de la enfermedad, a mí me gusta hacer siempre ese pequeño llamado de atención, que cuando hablamos de salud, muchas veces en las representaciones sociales que tenemos, pensamos en la enfermedad, porque tenemos un modelo de referencia en la cabeza, y en la práctica, en la organización, en los modos de atender el problema, está efectivamente centrado en la enfermedad, y lo menciono porque hace parte de la problemática que nosotros tenemos como enfermería profesional en el país, hace parte de esa cuestión, que ya lo abordaré, pero suficientemente claramente en mi presentación. Pero bueno, o sea, para nosotros era por un lado, la consulta de enfermería virtual, tiene como un objetivo muy ambicioso, político y estratégico, institucional, de desarrollo, porque se trata realmente de que la enfermería esté presente en ese campo de la salud y no sufra las dificultades o las ausencias que ya ha tenido en otros momentos históricos de organización del campo de la salud y que hacen que está en la posición que está, que también comentaré. Y bueno, por otro lado, surgió en ese mismo periodo histórico, coyuntura, el tema de la epidemia de COVID-19, que nos convocaba, como convocó a todos los servicios de la universidad, y bueno, en particular los del área de salud, a movilizarnos y a ponernos en perspectiva para lo que la Universidad de la República debe y se debe dar a la sociedad uruguaya a partir de lo que sabemos y lo que podemos hacer concretamente. Entonces, surge la idea, varias iniciativas de diferentes departamentos, de unidades académicas de nuestra facultad, se pusieron inmediatamente en movimiento, como sucedió en muchos otros servicios de la universidad. Y, bueno, la decana, Mercedes Pérez, solicitó que tratáramos de buscar una convergencia y una coherencia en las diferentes iniciativas para tratar de ser lo más eficientes posibles en nuestras intervenciones. Y allí se configuró un grupo de docentes que estaban impulsando esas diferentes actividades y desde la unidad de investigación nos pusimos a cuesta la coordinación, la búsqueda de una síntesis de todas esas iniciativas y también utilizamos en el buen sentido de la palabra todas esas dinámicas y propuestas que necesariamente pasaban la gran mayoría de ellas, no todas, pero la gran mayoría por propuestas de intervención a distancia, la pusimos a trabajar en un proyecto más ambicioso que le llamamos consulta de enfermería virtual. Entonces, con ese colectivo estamos trabajando y, bueno, la oportunidad que nos da el semillero es muy buena, muy interesante de poner un poco a prueba los elementos que nosotros estamos considerando en la construcción de ese concepto de consulta de enfermería virtual que, ya lo digo, es un concepto que estamos armando desde nuestro lugar en la academia, o sea, desde la Universidad de la República como un servicio formador de recursos humanos que también realiza investigación y actividades de extensión en el medio y no nos planteamos necesariamente, exclusivamente, lo que puede ser una consulta de enfermería virtual desde una perspectiva asistencial, por supuesto que considera porque nuestras prácticas, nuestra formación que tiene un alto contenido de formación clínica en los campos clínicos en los espacios de atención está orientada y se abreva de esa realidad, pero es importante también tomar en cuenta esto para poder leer un poco los problemas que nos planteamos. Entonces, cuando me animé a proponer de hacer una contribución en este semillero, tenía esa intención de aprovechar de la riqueza, de la diversidad de expertices y experiencias que hay en este grupo tan lindo y tan interesante, bueno, arriesgar a compartir algunos elementos de este proceso de trabajo que tenemos para ver de qué manera lo mejoramos con sus observaciones. Entonces, eso era una parte un poquito así general introductoria también, más específicamente, yo debo decir que si bien tengo una formación en ciencias sociales, en sociología en particular y en salud pública, además de ser licenciado en enfermería, no soy un especialista del tema de las organizaciones del trabajo ni del trabajo, es un tema que conozco y que he conocido y que me interesa, pero no, estoy lejos de la expertise que hay en este grupo, por supuesto, yo vengo a aprender sobre todo acá. Y bueno, pero sí tomar en cuenta que los temas que estamos tratando de abordar tienen que ver con esas evoluciones que se observan en la organización y en el mundo del trabajo contemporáneo y que no deja de plantearnos una cantidad de cuestiones conceptuales, pero también concretas, operacionales, para tratar de entender lo que está pasando. sabemos que desde en las nuevas organizaciones del trabajo que surgen históricamente en una era más post-tailorista, podríamos decir, las cosas se organizan y se procesan de una forma un poco diferente a ese periodo histórico anterior en lo que tiene que ver con los sistemas de producción y bueno, allí yo creo que lo que se ha observado en cuanto a la importancia de la organización y los mecanismos de coordinación como determinante de las condiciones y las posibilidades de producción de los sistemas de producción en salud tiene una influencia muy grande y en la enfermería una traducción también muy interesante que nos llevan a plantearnos una serie de preguntas e interrogantes que queríamos compartir por eso en particular en este periodo actual la temática del teletrabajo aparece como una oportunidad de análisis yo estuve leyendo un documento que compartió hace poco el sociólogo Marco Superbil en un grupo que tiene la universidad justamente sobre el tema COVID un texto que yo no sé hasta dónde circuló pero el pichero que me enviaron decía para circular así que yo me animo a citarlo un texto que se llama La pandemia como analizador histórico entre comillas los bemoles del teletrabajo y que si no lo conocen se los recomiendo porque realmente está muy interesante le hace un análisis muy actual de lo que está generando como cuestionamientos esta aceleración de los procesos de trabajo a través del teletrabajo y compara un poco lo que está pasando en Uruguay con lo que ha pasado en Francia que es un país donde el teletrabajo está bastante desarrollado también está muy interesante y bueno él habla justamente que recupera ese concepto de George La Passat que es el analizador histórico entonces yo lo tomo también acá para decir que el teletrabajo es efectivamente un buen analizador de lo que pasa en la enfermería y las cuestiones que nos estamos planteando actualmente cuando nos proponemos estudiar la teleinfermería bueno entonces lo que me parece a mí muy importante sí hacer porque nosotros pensamos yo pienso que tenemos allí un tema muy importante y que tiene un impacto muy grande luego en la manera en que la enfermería se considera y opera en el campo de la salud es que la enfermería en el Uruguay es una disciplina y una profesión mal conocida poco conocida que sufre un poco de representaciones que son representaciones de un trabajador que ya no existe incluso aprovecho para decir que este año se están conmemorando los 200 años del nacimiento de Florence Nightingale que fue la enfermera que le dio sus galones a la enfermería que podemos decir moderna o sea la enfermería que ya no es una práctica de ejecución sino que es una práctica creadora y que fundamenta su accionar en la evidencia científica y bueno hace 200 años de eso pero seguimos muchas veces pensando la enfermería como se pensaba antes de este quiebre histórico entonces voy a tratar de plantear rápidamente qué es la enfermería para que tengan algunos datos y podamos conversar a partir de esto bueno según el INE el 8% de la población económicamente activa ocupada en el Uruguay en 2019 son trabajadores de la salud o sea 136.460 personas están se puede calcular que hacen parte del 8.4% de esa población si vamos más fino para tratar de posicionar a la enfermería dentro del tema de los trabajadores de la salud y miramos cuáles son los profesionales de la salud que es un pequeño detalle que hay que tomar en cuenta los profesionales son aquellos que tienen título universitario o que tienen títulos de técnico de terminaturas muchas veces realizadas en el nivel terciario de la educación bien en este caso se puede hacer un cálculo también tomando en cuenta las cifras que la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública consideran para caracterizar a estos profesionales en el país sabemos que tenemos 172 profesionales de salud por 10.000 habitantes eso hace que tenemos aproximadamente 57.000 médicos licenciados en la enfermería otros licenciados y técnicos que participan en esta categoría y también debo decir que nadie que yo sepa quizás estoy equivocado porque no supe llegar a las informaciones correctas pero bueno consulté entre otras cosas entre otros al propio Observatorio Nacional de Recursos Humanos en Salud del Ministerio de Salud Pública y tampoco logré las informaciones precisas que nadie sabe exactamente cuántos profesionales de salud tenemos en el país por múltiples razones pero es un hecho que no se sabe exactamente cuántos tenemos la OIT hace también una aproximación en 2019 según esta organización había unos 60.000 profesionales de salud y dejé ahí un dato que no es menor y que bueno todo el mundo más o menos tiene una idea pero que se confirman las cifras es que la gran mayoría son mujeres las que están en el campo bien ahora si miramos más precisamente qué es lo que cómo están distribuidos esos profesionales de salud y si miramos las tres categorías de profesionales de salud y de técnicos que hacen a lo que se llama a lo que yo llamo la primera línea de atención en salud y es donde encontramos al personal de enfermería ahí tenemos una distribución que corresponde a datos del año 2017 en Uruguay del Ministerio de Salud Pública que se estimaba que había 46.050 profesionales de salud de primera línea y como ven 16.268 médicos se contabilizaban 6.176 licenciados en la enfermería y 23.606 auxiliares en la enfermería o sea que teníamos ahí una distribución que como ven en el dibujito de la izquierda que traté de hacer que es lo que yo puse modelo actual del Sistema Nacional Integrado de Salud teníamos una relación de un licenciado de la enfermería para casi 3 médicos y casi 4 auxiliares de la enfermería esta distribución no es algo sin importancia que determina muchísimo la actuación de la enfermería y hace parte de esos determinantes que nos preocupan discutir y pensar hasta dónde y cómo operan cuando pensamos la organización de los servicios de la enfermería y más aún su funcionamiento a distancia con la tele según la Comisión Nacional Asesora en la Enfermería que es una comisión del Ministerio de Salud Pública para responder a los estándares de calidad de la OMS en el Sistema Nacional Integrado de Salud actualmente faltan 9.000 licenciados en la enfermería o sea que tenemos un déficit muy grande de profesionales que juegan un rol muy importante en materia de regulación y en particular de la calidad de la atención porque el licenciado en la enfermería es quien regula justamente la calidad de los procesos de atención es el garante y eso está estudiado no puse referencia bibliográfica pero se sabe que cuando por ejemplo en los servicios hospitalarios hay un déficit de licenciados en la enfermería por ejemplo los índices de mortalidad o de infección de problemas intra hospitalarios generados por la práctica hospitalaria aumentan bien o sea que un tema un elemento clave de la realidad en la cual opera la enfermería en el país está dada por la organización y la distribución de los recursos clave con los cuales trabaja y donde está situada la enfermería en un modelo deseable la relación sería de dos licenciados por un médico y bueno hasta cuatro auxiliares por los licenciados más o menos bueno puse ahí unos datos también que indican que el sistema no solo está un poco invertido en lo que tiene que ver con la profesión específica de la enfermería pero también está invertido con la distribución de la medicina porque como ustedes ven dos tercios de los médicos que tenemos en el país prácticamente son especialistas y un tercio son médicos generales o especialistas de medicina familiar y comunitaria cuando el modelo que nosotros tenemos como referencia que está definido así está fundado en el principio de la atención primaria en salud y organizado en redes integradas de salud necesita una relación inversa entonces tenemos ahí una configuración que nos dice que tenemos que tomar en cuenta cuando pensamos la organización de la enfermedad bien ¿qué es la enfermería? en el mundo hay un está el Consejo Internacional de Enfermería que hace parte de las organizaciones asociadas a la Organización Mundial de la Salud que define a la enfermería como una disciplina que abarca los cuidados autónomos y en colaboración que se prestan a todo tipo de personas o de grupos y comunidades a personas enfermas o sanas eso es bien importante y en todos los contextos y bueno las funciones esenciales de la enfermería eso es algo muy importante porque es algo que no se conoce pero la enfermería a su especificidad la enfermería profesional tiene como objetivo la defensa y el fomento de un entorno seguro la investigación la participación en las políticas de salud en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud y también la formación eso es un extrato de las definiciones que da el CIE ahora si miramos lo que rige y lo que define a la enfermería en el país ahí tenemos la ley 18.815 que como ven es relativamente reciente porque fue promulgada en 2011 que reglamenta y define a la promoción de la enfermería ya empezamos a ver que hay allí algunas diferencias que hacen a la especificidad de la organización y del funcionamiento de la enfermería en el país por ejemplo la ley en su artículo 1 cuando define cuál es su objeto dice que además de conservar el marco jurídico rige el ejercicio de la profesión universitaria de la enfermería pero al mismo tiempo dice y la actividad del personal que desempeña como auxiliar de la enfermería o sea que hay allí una asociación de dos categorías de trabajadores de la enfermería que no son iguales entre otros porque tienen un nivel de formación evidentemente muy distinto y por lo tanto obligaciones y responsabilidades legales en materia de atención que no son las mismas se declara dice ahí que la enfermería es una disciplina científica eso también es muy importante yo me refería a Florence Nightingale que hace 200 años le dio un poco esa característica a la enfermería también se dice que está encaminada a fortalecer la capacidad reaccional del ser humano en su actividad de adaptación evidentemente que la capacidad de adaptación es uno de los rasgos característicos del estado de salud en su definición más moderna no es solamente la ausencia de la enfermedad es también la capacidad de adaptación en un entorno que cambia permanentemente y cuando no hay capacidad de adaptación justamente es cuando muchas veces emergen los procesos patológicos y bueno también se dice que enfoca su atención a través de un proceso integral un enfoque integral de los temas y que tiene posibilidades de intervención terapéutica eso también es muy importante porque incide mucho en las capacidades legales que puede tener la enfermería en su accionar y es un área que efectivamente cuando miramos concretamente hasta donde eso se da vemos que está muy limitado en este país y no es poca casualidad en los diferentes niveles de atención por supuesto y bueno y ahí se vuelve a recordar un poco que es una disciplina y una profesión que observa garantiza y aboga por el respeto de la dignidad del ser humano reconociendo el derecho de todo habitante a recibir dice en la ley servicios de enfermería de calidad y cantidad suficiente bien la enfermería tiene herramientas también propias eso en general no se conoce bueno ahí yo puse la organización internacional NANDA que es la que digamos compila y certifica de alguna manera los principales diagnósticos de la enfermería que se colectan desde todo el mundo son diagnósticos de enfermería realizados desde la evidencia científica y tienen como vocación definir intervenciones y evaluar resultados y es por ahí que también se contribuye de una forma muy importante a la seguridad del paciente integrando terminologías y haciendo teniendo muy en cuenta la evolución de los conocimientos y su aplicación en decisiones también la enfermería tiene una herramienta muy importante que es la que nos llevaba inicialmente a esto que se llama la consulta de enfermería nosotros ahí pusimos una definición que fue realizada por colegas de nuestra facultad la profesora Barrenechea la profesora Menoni y Cecilia Costa que es otra docente de todas las tres del departamento de enfermería comunitaria que definieron de esta manera la consulta de enfermería es algo que es bastante consensuado en el país y se toma como referencia como un proceso de interacción destinado al abordaje de las necesidades de intereses y problemas de individuos y familias con el objeto de proveer cuidados promoviendo recuperando o rehabilitando la salud entonces desde esa perspectiva en la consulta de enfermería se evalúan las situaciones se hace una valoración integral bio-psico-sociocultural de las personas la dimensión cultural se toma muy en cuenta y también en enfermería y en salud en general hoy se está incluso incorporando la dimensión espiritual porque se sabe que es un factor determinante para el estado de equilibrio y la capacidad de recuperación de la gente cuando tienen una creencia o un referencial de ese tipo hay que respetarlo y se sabe perfectamente hay estudios que se han hecho sobre eso en particular con las personas adultas mayores institucionalizadas que son determinantes de su capacidad o su adherencia a las propuestas de cuidados que se le pueden hacer bueno y con esos instrumentos se planifica se actúa y se evalúa y justamente la otra herramienta que quería mencionar que utiliza la enfermería que es propia de la enfermería es lo que se llama el proceso de atención de enfermería o un PAE que es una herramienta que permite recoger procesar analizar interpretar y transmitir la información se lo puede considerar como un sistema de información en salud donde se registran las actividades que realiza el profesional de la enfermería en la atención del usuario y bueno para la planificación la gestión de evaluación incluso la investigación y bueno esta herramienta en particular ha sido una de las herramientas que se ha intentado que se ha intentado no que se ha incorporado a lo que se llama la historia clínica electrónica nacional que es un componente clave de lo que puede ser el desarrollo de la telemedicina en el país hay un componente específico para la enfermería con un conjunto punto mínimo de datos específicos de la enfermería que fue trabajado en la agencia en AGESIC con Salud que fue encargado de estos procesos y que está siendo más o menos implementado en el país por los diferentes prestadores de salud bien un poco para entrar ya en la temática que nos interesa y un poco también de ir problematizando lo que es la práctica de la enfermería para pensarla desde una perspectiva de teletrabajo bueno tenemos que tomar en cuenta que la enfermería hoy está muy determinada por un contexto de praxis lo de práctica poco diferenciado y reconocido o sea la enfermería profesional sufre de una cierta invisibilidad yo como director de algunas tesis de maestría ya he dirigido como dos o tres estudios sobre la invisibilidad de la enfermería que es una preocupación de darse cuenta que finalmente no se nos ve como dicen las compañeras yo siempre hago referencia a la invisibilidad social y en particular a lo que a lo que se pudo estudiar en ciencias sociales en relación a ciertas categorías de públicos y de personas que se vuelven invisibles están allí frente a todo el mundo pero no se los ve son transparentes esa es un poco la sensación que tiene la enfermería profesional porque está como ocultada por una masa de auxiliares de enfermería y una organización del trabajo y una cultura tanto profesional como social respecto a eso que finalmente termina indiferenciando un poco de quién es quién y quién hace qué entonces esto también se canta se materializa por una cantidad de otras cosas que juegan muchísimo en la capacidad de funcionamiento de la enfermería profesional primeramente un elemento importante que hay que tomar en cuenta que es un posicionamiento político débil que no hay en nuestro país a diferencia de otros países una organización gremial representativa fuerte un órgano tampoco de autorregulación que sea operante hay uno o dos que han tratado de jugar ese rol un poco como juegan el rol los colegios por ejemplo los colegios médicos los colegios no sé parteras en el país eso no ha funcionado y de hecho la regulación de la profesión se hace en ese organismo que es del Ministerio de Salud Pública la CONAE donde se terminan discutiendo temas que no deberían necesariamente discutirse allí también se observa una ausencia yo diría de alianzas estratégicas con los usuarios del sistema de salud que deberían ser dada su misión y su definición incluso legal sus interlocutores más identificados y más naturales con los cuales tendría que poder expresar su realidad luego también hay un posicionamiento técnico que muchas veces está en discordancia con sus misiones o sea se observa en realidad en la práctica una funcionalidad de la práctica de la enfermería con un sistema de atención que está altamente mercantilizado médico centrado y centrado en la enfermedad que tampoco tiene una aspiración muy alta de calidad es de baja calidad y frecuentemente está insuficientemente dotado en recursos y en recursos materiales en particular o sea todo eso lleva a que el posicionamiento de la enfermería profesional tenga también una dificultad en el plan técnico por no encontrar las condiciones políticas de organización y de recursos para que se pueda expresar plenamente siempre se menciona muchas veces se menciona el problema que tenemos en nuestra facultad que formamos profesionales que están orientados a un modelo de atención como el que tiene el país teóricamente y conceptualmente prácticamente también pero que cuando salen al mercado están formados muy rápidamente son neutralizados por un sistema que funciona sobre otro régimen y que termina en el mejor de los casos neutralizando cualquier voluntad o intención crítica de estos profesionales y en el peor de los casos generando justamente malestar sufrimiento e incluso enfermedad un posicionamiento académico también es coherente un poco con todo esto que está en desarrollo ahí estamos trabajando para tratar de cambiar un poco esta situación la enfermería moderna es una enfermería que está muy comprometida y muy activa en materia de investigación y de aplicación investigación y desarrollo pero bueno en el país tenemos poca capacidad a elaborar en definitiva una práctica crítica porque no hacemos suficiente investigación no publicamos los conocimientos que podemos producir tanto específicamente respecto a nuestra propia profesión y disciplina pero también de lo que la disciplina puede decir del campo de la salud y de sus problemas y entre otros de su organización y por fin también un elemento que marca mucho la práctica y la organización y el funcionamiento de la enfermería tiene que ver con un corolario de lo anterior que es una sobrecarga de tareas entre otras cosas por una insuficiencia como ya dije cuantitativa de profesionales que termina golpeando mucho pero también por una cultura y una necesidad social por una cuestión de remuneración que se ha mejorado pero que sigue siendo muy insuficientemente reconocida la formación de un enfermero profesional actualmente es en el grado casi 5 años y luego exige como para todas las profesiones del campo de la salud una formación permanente continua además de una formación de posgrado cuando se pretende acceder a responsabilidad o realizar actividades de investigación o académica que son muy muy frecuentes los profesionales de enfermería son muy activos en esto pero también hay un multiempleo que es un poco inferior al 30% pero pesa también hay una cuestión de delegación de funciones a un personal que no está necesariamente calificado para eso ese es un gran tema que pone en juego las responsabilidades legales de unos y otros incluyendo las instituciones todo esto produce un proceso de aculturación profesional yo nombro ahí a Marco Superbiel porque él trae un concepto de un sociólogo francés que él cita que se llama Philippe Sarifian y que considera que en realidad hoy hay dos tipos de trabajadores en el mercado lo que él llama Sarifian el trabajador creativo y el trabajador operador un poco en relación a lo que anteriormente históricamente se llamaban los trabajadores de cuello azul o de cuello blanco los de cuello azul para hablar de los de los obreros que son trabajadores que operan son operadores que no que no que no a veces ni siquiera tienen mucho conocimiento de por qué están haciendo una tarea tienen una tarea muy precisa estos estos trabajadores necesitan un sistema de control justamente de control de calidad y de control de producción para que puedan llegar a los objetivos de producción que se plantea pero a diferencia de los otros que Sarifian los llama los creativos que son trabajadores que tienen que hacer frente a una complejidad ser capaces de interpretarla y de generar respuestas adaptadas y adaptativas que es un caso de lo que sería la profesión de enfermería universitaria que tiene esa vocación y esa misión por su por su por su tarea por lo que tiene que responder pero que finalmente en la práctica lo va empobreciendo lo va aculturando lo va llevando progresivamente de un lugar que debería ser un lugar de creativo a un lugar de operador y bueno en los desafíos se trata también de adaptarse en ese contexto de práctica un poco complejo como acabo de mencionar algunos de sus aspectos hay que adaptarse a las grandes transformaciones en el campo de la salud y la enfermedad ahí yo menciono algunas que me parecen particularmente determinantes y que tienen mucho que ver con los temas que queremos abordar por ejemplo los cambios en las necesidades de salud o sea lo que se sabe que es necesario para preservar la salud de las poblaciones esto tiene que ver con las transiciones demográficas y epidemiológicas que traen cambios importantes en el perfil de la población y en lo que necesita como atención a la salud en particular lo que tiene que ver con la emergencia de las enfermedades crónicas no transmisibles las SNT como está ahí que emergen con mucha fuerza desde que el envejecimiento es un proceso que está claramente instalado en el país y desde que en el país también tenemos lo que hemos logrado históricamente a diferencia de otros países incluso de la región gracias a cambios en las condiciones de vida y también en el consumo hemos transitado lo que se llama la transición epidemiológica que tiene que ver como decía con la emergencia de esas patologías crónicas no transmisibles la dependencia y también las patologías del sistema inmunitario que son patologías emergentes muy fuertes en el mundo acá también en el país se está viviendo todo eso y bueno la epidemia hoy viral justamente pone en juego el sistema inmunitario que son temas de salud pública de la salud pública digamos moderno y que los sistemas y los servicios de salud tienen que tomar en cuenta y obligatoriamente esto lleva a reformular la organización y el funcionamiento porque nuestros sistemas y nuestra cultura aún hoy sigue orientada hacia la atención de la patología aguda y una atención altamente especializada cuando como decía anteriormente el modelo que corresponde hoy es otro necesita un enfoque de tipo de atención primaria en salud con una especialización muy selectiva digamos por sus costos y por su necesidad también bueno otra cosa que la enfermería tiene que tomar muy en cuenta son los cambios en lo que yo llamo la demanda social en salud y eso tiene que ver con el comportamiento y las expectativas de la gente en materia de salud y ahí juega mucho lo que tiene que ver con los procesos de socialización y de individualización que caracterizan a las sociedades contemporáneas y con su corolario no quiero calificar de bueno o malo pero que se llama en sentido común individualismo que juega muchísimo en la manera de relacionarse con los servicios de salud y con los servicios de enfermería en particular que son los servicios con los que más frecuentemente y más tiempo mantienen relación allí se juega lo que se llama este proceso de ir del paciente al impaciente y también un proceso que tiene que ver más que ahí los dos extremos lo que tiene que ver con la búsqueda de la inmortalidad o sea esa exigencia de salud perfecta para poder acercarse a ese fantasma de la inmortalidad hasta con el envejecimiento y el cansancio de la vida sin vida de mucha gente que hoy está planteando y lo plantea claramente con todas las letras estoy en buena salud pero no quiero seguir viviendo porque mi vida no tiene sentido estoy solo estoy viejo esas cosas que ustedes saben también el cambio en la oferta de servicios de salud juega mucho la mercantilización del campo de la salud es una realidad pero yo creo que está cada vez más limitada por una demanda social que está muy informada que es muy exigente y que lleva de alguna manera en países un poco como el nuestro a regular de alguna manera el campo y también lo hace entre otras cosas confrontándose y la judicialización de las relaciones entre los servicios de salud y sus usuarios es una realidad que en el país se está dando como en todo el mundo y que se está dando de manera creciente y después también vemos nuevas formas de desarrollo de la oferta de servicios en particular bueno y actualmente estamos muy de nuevo orientados hacia eso lo que se llama la complementación yo le puse comillas porque la complementación muchas veces no es muy complementaria y tiene un sesgo que termina beneficiando a uno más que a otro y la complementación hace referencia por supuesto a las articulaciones público-privadas y también bueno el COVID-19 replantea hoy el tema del sector público creo que en el mundo y en el Uruguay en particular pese a lo que se pueda decir si estamos en la situación que estamos entre otras cosas creo que nadie lo ha podido contestar es que estamos así porque tenemos un sector público y un sistema nacional integrado de salud de carácter universal que ha permitido hacer frente las mejores condiciones a los problemas que planteó la epidemia pero que también y sobre todo permite responder a problemas mucho más complejos que son los que tienen que ver con las necesidades en salud y con las capacidades que puede tener un país de responder o de no responder y asumir los costos que eso supone cuando no se responde y por último también los cambios en la capacidad y modos de atención bueno tiene que ver con la tecnología por supuesto la miniaturización y el acceso popular a dispositivos que antes eran de uso exclusivo de los profesionales hoy podemos tener un smartphone de que controlar nuestra respiración nuestro pulso el oxígeno la sangre todo eso también lo que tiene que ver con la atención extra muros o sea que todo lo que es extra hospitalario se está desarrollando mucho en los países del norte desde hace varios años se hacen incluso una parte de las cirugías menores se pueden incluso hacer a domicilio y se sabe que son más rentables porque evidentemente se transfiere al domicilio una parte del costo que tienen las instituciones pero también es más interesante porque se disminuyen los riesgos en particular de infecciones no socomidas bueno la telesalud por supuesto que aparece allí la gestión inteligente y promocional de riesgo de salud eso es algo que perdón ha venido desarrollándose en el mundo en el Uruguay se está dando creo yo curiosamente o sea no curiosamente porque la historia más que es por ahí que viene la mano son más bien los seguros de salud privado que tienen esa gestión inteligente y promocional de riesgo de salud o sea que lo que hacen los sistemas de salud de atención y de protección de la salud es hacer todo lo posible para que la gente no esté enferma nuestro sistema en realidad funciona al revés lo que vive de la enfermedad y del disfuncionamiento entonces eso es un gran problema muy costoso y bueno en ese contexto también en la propia enfermería se vienen desarrollando nuevas prácticas de intervención ahí nombro una de ellas que es lo que se llama la enfermería de práctica avanzada que es justamente una enfermería que sale de su práctica digamos ordinaria normal para ir más allá de lo que habitualmente hace y bueno en países donde por ejemplo el personal médico o el personal de salud calificado es insuficiente la enfermería está haciendo lo que acá hacen algunas categorías como por ejemplo las parteras está prescribiendo medicamentos o está haciendo maniobras o intervenciones que habitualmente las hacen otros profesionales y en particular la medicina bien no sé si no los estoy aburriendo mucho pero ahora la segunda parte que es la telesalud y la enfermería profesional en Uruguay bueno lo primero que quería mencionar ahí para acercarnos al tema es justamente recordar que hay una ley de muy reciente que fue promulgada en abril de 2020 y publicada el 15 de abril y que los decretos todavía no han sido editados de aplicación la ley de aprobación de los lineamientos generales para implementación y desarrollo de la telemedicina como prestación de los servicios de salud ahí quería decir que es un campo nuevo que se está abriendo el artículo 1 de esta ley dice que bueno establece los lineamientos generales para el desarrollo de la telemedicina como prestación de los servicios de salud con el fin de mejorar su eficiencia la eficiencia de los servicios de salud la calidad e incrementar la cobertura mediante el uso de tecnología de la información y de la comunicación y en el artículo 2 dice algo importante para la enfermería o sea lo confirma por si alguien dudara que a los efectos de la presente ley se define la telemedicina como la provisión de los servicios de atención sanitaria donde la distancia es un factor crítico por todos los profesionales de atención sanitaria dice allí utilizando las tecnologías de la información y comunicación para el intercambio de información válida diagnóstico tratamiento autoprevención y todo lo que está allí la educación y esto en el interés de mejorar el desarrollo de los individuos y las comunidades y el artículo 7 lo puse porque es una ley que es relativamente corta creo que tiene 10 artículos pero el artículo 7 habla de un tema muy sensible en esto que determina muchísimo la posibilidad de los profesionales de salud en intervenir en telemedicina y que ha sido un punto crítico en nuestro propio proyecto que lo ha puesto digamos un poco entre paréntesis hasta que no se resuelva que es el tema del manejo de los datos personales y de por supuesto el consentimiento expreso del paciente para que los actos a distancia se puedan llevar adelante y se hagan de una forma eficaz y eficiente con su consentimiento entonces este artículo recuerda que el paciente debe otorgar el consentimiento expreso y en cualquier momento puede retirarlo o sea que hace también esto le da a este campo de intervención una cierta lo relativiza un poco y lo diferencia también de lo que es la práctica presencial bien si vemos esto respecto a la enfermería podemos decir que bueno las tecnologías de la información y comunicación son herramientas que van a que ya están jugando un rol importante y para la enfermería es algo importante porque contribuye a sus objetivos permite también de poner recursos sanitarios al servicio de la ciudadanía de una manera más económica y eficiente como dicen Tejada y Ruiz que son dos enfermeros que han estudiado esto en España en particular eso lo puse también porque me parece importante que muchas veces el recurso a la telemedicina y a la teleenfermería está muy fuertemente marcado por una lógica económica y de eficiencia de la utilización de recursos se apuesta a que esta forma de intervención genere economía y haga una mejor utilización de los recursos sin duda es cierto pero yo creo que hay que estudiarlo para realmente aceptarlo como una red este concepto entonces hace referencia al uso de las TIC por parte de los profesionales de la enfermería como herramienta que mejora la comunicación la información y la gestión de los cuidados y se refiere al cuidado de la enfermería a la distancia como un subconjunto de la telesalud en el que la atención se centra en la práctica de la profesión específica que es la enfermería un poco como la definimos entonces en la teleenfermería requiere una normalización y conceptualizaciones adecuadas que tengan específicamente relación con lo que son las definiciones de la profesión y la práctica de la enfermería definiendo criterios de calidad indicadores también apropiados de estructura de procesos de resultados para evaluar su desempeño y esto abarca tres dominios que es la relación entre la enfermera la persona y el problema de salud o sea que son como una triangulación de tres cosas que hay una ecuación que determina la intervención de la enfermería a distancia también los procesos de cuidado ahí dice telefónico pueden ser los cuidados a distancia que hay que definir qué es un proceso de cuidado a distancia y hasta dónde puede ir y bueno también pone en juego una redefinición del ciclo de lo que se llama la prevención en salud o sea todo el proceso que puede llevar al evitamiento de problemáticas de salud los beneficios que se pueden considerar para la desde la consulta de la familia virtual bueno yo creo que uno son esencialmente en dos niveles por un lado tomando en cuenta todo lo que dije anteriormente es una herramienta que permite reformular los términos de la relación entre el usuario y el sistema de salud y hacerlos desde una perspectiva de promoción de la salud porque permite acortar distancia trabajar de otra manera a pesar de que la distancia física esté en juego muchas veces el trabajo a distancia a través de un media de comunicación facilita la escucha la contención la mediación inclusive y ese trabajo de defensa de intereses del usuario o del sistema de salud o lo que se dice advocacy se puede hacer de una manera diferente y muchas veces yo creo mucho más eficiente también se puede promover la participación de la población en sus decisiones respecto a temas de salud eso la enfermería lo hace hace parte de los objetivos también de las actividades que nosotros nos proponíamos hacer desde la facultad frente al COVID se puede trabajar en una educación en una movilización o removilización de la población para que tome conciencia y conocimiento de sus derechos de sus intereses y que puede hacer un actor pleno en el manejo de los problemas de salud que le interesan también facilita y promueve la actualización de la investigación para la profesional y potencia el rol de la enfermería profesional en la sociedad en el sistema de salud y también optimiza las políticas y los programas de salud claramente eso tiene que ver con las actividades de educación de prevención de detección de reparación y de rehabilitación bueno evita complicaciones porque uno está en contacto eso hacía parte del corazón de la propuesta también de actividades que se desarrollaron sobre el tema COVID permite aunque sea distancia con un conocimiento de la patología y un buen análisis de la situación de la persona o de las personas se puede llegar a hacer un diagnóstico muy pertinente de riesgos y de evitar complicaciones sirve también para impulsar campañas educativas sobre el tema internacional eso también se hizo cuidado personalizado por supuesto trabajar un poco lo que puede ser un enfoque a medida que es lo que habría que hacer en salud siempre pero que muchas veces no se hace bueno eso tiene un impacto muy grande en los reingresos hospitalarios es de hecho muchas veces un indicador de eficiencia y de eficacia de los sistemas el reingreso hospitalario en particular con todas las intervenciones que se hacen por ejemplo con las personas adultas mayores es un gran tema que habría que estudiar de una forma más crítica diría yo en nuestro país y que la enfermería tiene allí un aporte importante para realizar el seguimiento post hospitalario del egreso hospitalario es una condición justamente para evitar el reingreso y mejora la adherencia terapéutica también eso está también estudiado y es lo que decía muchas veces en la gestión inteligente y preventiva de las poblaciones cubiertas por los prestadores de salud hay un teletrabajo que se hace que lo hace el personal de enfermería en el mundo justamente para asegurarse de la mejor adherencia de los pacientes a la terapéutica que se les propone y hay estudios muy interesantes que han demostrado a qué punto esas estrategias son válidas por ejemplo con los pacientes que sufren de diabetes tipo 1 o tipo 2 se los monitorean permanentemente y se mejora claramente la adherencia a las estrategias terapéuticas y se disminuyen muchísimo los problemas que sufren cuando no se hace su trabajo entonces algunas reflexiones finales para compartir ahí pusimos cuatro hasta tomando en cuenta lo dicho anteriormente hasta dónde el personal de enfermería identifica la potencialidad y el alcance de la tele-enfermería como una herramienta para el cambio de posición de la disciplina y la profesión en el campo de la salud ese es un tema que nosotros nos preguntamos nos preocupamos porque pensamos que una parte del desarrollo pasa por ahí qué tipo de profesional de enfermería también puede adaptarse y ser productivo en el campo y en el sistema de salud utilizando la tele-enfermería tiene que ser un activo o un adaptado digital tiene que ser creativo o operador haciendo referencia a las categorías de Sarifian tiene que ser experiente o novato bueno todo esto está en debate y justamente el trabajo de Marco Superbiel es muy interesante en ese sentido porque rompe con algunas percepciones que uno puede tener del sentido común por ejemplo él observa analizando varios estudios que se han hecho en Francia y datos que están surgiendo en Uruguay al respecto que finalmente por ejemplo los jóvenes profesionales son los que resisten más a participar y trabajar en estas modalidades de teletrabajo porque necesitan socializar más su experiencia asegurarse y reasegurarse en su práctica también y las personas más experientes justamente desaconsejan muchas veces en las empresas no solamente en el campo de la salud de poner en dispositivos de teletrabajo a las categorías más jóvenes también el tema del tipo de trabajador que tenemos allí si es creativo o operador es un tema yo creo que en la tele enfermería un operador enfermero puede ser extremadamente peligroso porque justamente se trata de analizar de entender y adaptar lo que puede ser un enfoque clínico o de cuidado más general preventivo o promocional de la salud y no se puede allí tener una actitud rutinaria y acrítica y acrítica bueno es un tema qué tipo de usuario podría aceptar la tele enfermería eso también es un tema se plantea un poco con los mismos términos necesitamos una persona que funcione un poco como podemos funcionar nosotros para poder comunicar y desarrollar todo lo que necesitamos desarrollar en términos primero de calidad de vínculo y de confianza necesaria para llevar adelante los cuidados o no y en ese caso bueno en qué condiciones se da nosotros sabemos actualmente por ejemplo justamente una de las actividades que estamos desarrollando en la facultad de enfermería por ejemplo con personas adultas mayores que están en los residenciales del BPS donde nosotros trabajamos hace mucho tiempo es un campo clínico de formación del departamento adulto y anciano durante la pandemia ahora se cambió el modo de intervención porque no se puede ir a ese campo clínico y las compañeras mantienen una relación un vínculo a distancia con ellos y bueno se ha visto las limitaciones y las dificultades concretas de poder desarrollar ahí un trabajo de cuidado en toda la expresión del término hasta donde también se necesita en estos casos bueno qué ajustes se deben prever en la organización y también en los recursos que se necesitan para poder asegurar una continuidad de cuidados se plantea el tema ahí claramente entre otras cosas el tema de la tecnología que es necesaria y que es a veces accesible o no tanto a los usuarios como a los profesionales hay una experiencia que están desarrollando algunas mutualistas en particular la asociación española yo sé que lo hace que tienen un micro robot ahí que se deja en la casa del usuario y que permite valorar por teletransmisión bueno valores básicos como la presión arterial la frecuencia cardíaca en fin la respiración el nivel de oxígeno en la sangre que bueno si no se tienen esos materiales si no se tiene una tablet que conecte también por ejemplo a la historia clínica del paciente no se puede intervenir correctamente porque no va a haber posibilidad de trazar lo que se va a hacer para poder asumir la responsabilidad de la intervención entonces esos son temas que están planteándose muy fuertemente hoy en nuestra profesión cuando nos planteamos el tema de ir hacia una tele de enfermería bueno ahí hay algunas referencias bibliográficas yo no les voy a cansar con ellas esta presentación por supuesto va a estar disponible y bueno les agradezco su atención no sé si respondí a las expectativas de Luis pero la idea era un poco plantear desde donde estamos las cuestiones generales que nos planteamos para poder pensar estas nuevas formas de intervención en la enfermería no sé si bueno muchas gracias Fernando Juan Razo está levantando la mano puede ser escucho Valeria te acabo de mandar la nota firmada pero pero no era no era por este tema Fernando realmente con esta charla pero yo venía preparado a escucharlo porque nos abrió la cabeza porque antes de la charla yo me imaginaba que la telemedicina era que yo llamaba al médico y le decía tengo dolor de barriga él me decía que comiste que no comiste y más o menos me ubicaba en cambio creo que sea algo mucho más complejo e importante y creo que es un material en construcción Fernando yo enseño derechos del trabajo y relaciones laborales con lo cual mi planteo lo hago desde mi perspectiva y tengo tres temas sobre esto de la medicina enfermera la salud al instante el primer tema qué desafío se está encontrando tu facultad ya sea para formar a los nuevos licenciados en enfermería ya sea para reconvertir a los viejos porque a mí todo esto me parece bastante clarito para una licenciada de 30 20 años 25 30 años me parece más complicado para una licenciada que de hace 25 años enseña trabaja en una mutualista y le dice bueno ahora agarre la tablet y a seguir con la tablet ese es el primer punto formación y de conversión la segunda cuestión si ha planteado en esta en esta visión el tema del multiempleo porque en la salud el multiempleo es una realidad es decir si yo me interno en un sanatorio voy a tener durante el día durante el día una sucesión de auxiliares o de enfermeras que se van tornando pero en la telemedicina yo voy a estar en contacto con una licenciada que a cualquier hora del día tendrá que atenderme o también se va rotando y el que rota como asume la cuestión y finalmente la tercera pregunta si tú sabes y este bien de relaciones laborales cuáles son los principales desafíos que se están planteando a los gerentes de recursos humanos a los organizadores del trabajo yo le digo a mis estudiantes en el futuro un gerente de recursos humanos no tendrá que organizar el trabajo entre humanos tendrá que organizar el trabajo entre humanos y robots y creo que la telemedicina es una punta de avanzada entonces qué desafíos se plantean porque hay que enseñarle al personal de la salud a manejar estas cuestiones y fundamentalmente a coordinarlas y tú ya decías Fernando y aquí termino que creo que en la española es decir el trabajador también está pendiente de lo que le diga el robot es decir ahí está una interfase directa entre el robot y el ser humano te agradezco ahora o al final si puedes darme alguna idea sobre esto bueno son tres preguntas grandes pero puedo intentarlo y no sé si hay otra pregunta puedo también escuchar y cómo les parezca bueno hola ¿sí? sí yo yo te planteaba por chat Fernando a mí me parecieron que digo por si vas juntando preguntas y me pareció que muy bueno como te decía ahí pero además que las cuatro preguntas esas en proceso me parecen muy potentes ¿no? entonces te decía si podías nos dejo en pantalla bien en pantalla bueno capaz que no es ahora porque lo importante ahora es escucharte pero en todo caso si poder referir un poco más a esas cuatro preguntas ¿no? porque me parece que tienen un plano de de abstracción muy importante obviamente que ustedes la están pensando en relación a la enfermería pero me parecieron muy interesantes entonces para sumar a las preguntas que te hacía Juan si te podías referir un poco más a ellas bien este bueno a ver si lo estoy con él ahí está bueno para 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 responder un poco a lo que preguntaba Juan este para para la facultad de enfermería este las dificultades que tenemos en la facultad que yo sepa porque es una facultad grande y tampoco este creo que hay algunas compañeras ahí que están presentes que podrían completar o corregirme si me equivoco este pero en la facultad de enfermería no hay este una una un capital acumulado de experiencia en formación ni tampoco de pensar un poco esta temática se está planteando me parece ahora no es que no haya experiencia de docentes que han estado trabajando esto por ejemplo este nuestros docentes han participado y hacen parte ayer en el consejo de la facultad de enfermería se renovó las representaciones que tenemos en AGESIC y en salud UI donde nosotros siempre estamos presentes somos consultados participamos en comisiones que trabajan temas específicos y en particular todo lo que tuvo que ver con la la historia clínica electrónica nacional este fueron docentes nuestros que han participado no solo nuestros de otros prestadores o organismos de formación pero los nuestros han estado siempre allí ahora no ha habido hasta que yo sepa una línea de trabajo específica sobre esto lo que encontramos hoy como como este situación digamos para no plantearlo en términos de problema cuando nos planteamos el desarrollo de este proyecto de este concepto definitiva de consulta de enfermería virtual yo diría que son dos cosas principales que tenemos ahí que resolver en el camino como facultad la primera que la estamos tratando de desarrollar y con el apoyo de AGESIC o sea AGESIC nombró un equipo de desarrolladores de la agencia que nos está ayudando a a caminar y está entendiendo qué es lo que queremos este es hacer que un organismo de formación de recursos humanos este de investigación como es la Universidad de la República tenga un estatuto prácticamente de prestador eso es una cuestión muy compleja o sea se hace es posible pero no es fácil digamos de llegar a eso porque para poder realizar nuestra tarea dentro de las en los campos clínicos nosotros tenemos que poder acceder a los registros oficiales formales de la de la atención y registrar por ejemplo la historia clínica del paciente y luego a partir de ahí esos datos llegar a la historia clínica nacional que yo no sé si ustedes saben cómo está ordenado eso pero la historia clínica nacional no es la historia clínica del paciente en su totalidad en realidad es una expresión de una de un conjunto mínimo de datos que así se llaman que han sido seleccionados en unas discusiones muy muy finas entre prestadores y y autoridad de salud y que hace que cuando nosotros registramos una intervención en cualquiera de nuestros prestadores de salud una parte de esas informaciones migran automáticamente a la historia clínica electrónica nacional que es la que a la que nosotros podemos acceder como ciudadanos pero hay que conocer ese pequeño detalle porque en realidad la historia clínica nuestra la verdadera la completa y yo diría la compleja está en el prestador de salud no está en el 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 de la república el único servicio que tiene es estatutos del hospital de clínicas y nosotros estaríamos haciendo digamos jurisprudencia si logramos salir de eso sin ser un servicio de atención que presta que hace prestaciones de atención poder tener un estatuto similar y con una apertura también hacia hacia la investigación o sea que nos pueda permitir acceder a bases de datos muy ricas y muy diversas que AGESICA actualmente está trabajando para hacerlas más accesibles justamente a la investigación ese es un problema que a la vez es legal formal pero también es operacional y logístico y político yo diría porque inmediatamente los prestadores de salud nosotros queríamos hacer un piloto de nuestro proyecto en ACE y no es tan fácil entonces uno de los problemas también que tenemos para aplicar justamente la tele enfermería por ejemplo en el momento actual y nosotros ofrecimos por ejemplo seguimiento de pacientes que los servicios no están pudiendo asumir por causa de la epidemia lo que en el Uruguay hay que demostrarlo pero bueno porque hay una especie de realidad de la epidemia que yo califico de muy baja intensidad que tiene una alta intensidad psicológica pero en la realidad tenemos por suerte un poco impacto en el sistema de atención menos del 3% de las camas dispuestas para atender el COVID han sido ocupadas por el COVID entonces eso da un poco la pauta y se han cerrado servicios y en particular en un primer momento todos los servicios de primer nivel de atención que generaron otro tipo de problemas por justamente desatender por ejemplo las patologías crónicas o otro tipo o por tener que postergar por ejemplo intervenciones quirúrgicas o tratamientos que tienen que ver con patologías que necesitan una lesión entonces ese es uno de los problemas y luego el otro problema yo diría que tiene que ver un poco con una de las preguntas que planteábamos que es como nuestros propios profesionales de enfermería entienden y se posicionan frente a este tipo de intervenciones profesionales profesionales de enfermería que como traté de demostrarlo están muy muy formateados si podemos utilizar esa palabra por un contexto de práctica y una historia y una organización del sistema en el cual ellos se desempeñan que tiene fuerzas muy 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 grandes y que determinan mucho la manera de posicionarse y que van finalmente generando una forma de práctica un perfil de práctica que como decía lo saca de un lugar creativo y crítico y lo pone finalmente en una posición operadora que es muy grave para mi entender eso es mi opinión personal pero bueno eso se puede observar y en un en un proyecto de teleenfermería evidentemente que ese tipo de perfiles y de experiencia y de cultura bueno no me parece a mí que tendría mucha dificultad para funcionar sabemos que hay para terminar que hay una una expectativa también con esto con esto que nosotros estamos proponiendo nosotros proponemos el desarrollo de esto en la facultad como un con un objetivo justamente de formación de recursos humanos y ha sido bastante bien este bastante bien aceptado entendido por justamente los dirigentes ¿no? tú tratabas qué desafíos se plantean a las gerencias y bueno creo que están confrontados un poco estos temas también y por eso les interesa que una institución como la Universidad de la República en nuestra facultad en particular pueda aportar a tratar esos nudos críticos del sistema hoy debería ser útil después con el multiempleo es un gran tema ese es un gran tema yo hoy invité a compañeras que no conozco pero a participar de este encuentro no creo que estén porque fue muy tardío seguramente pero me llegó una no sé si es una encuesta porque no tuve tiempo de mirar bien en el cual hay una petición y creo que hubo hasta un movimiento social ayer del personal de enfermería que creo que hay un poco de todo de auxiliares y licenciados que están pidiendo una rebaja del tiempo de trabajo creo que son dos horas menos para poder vivir mejor yo llamo la atención sobre un tema que a mí me parece que hace parte de estas contradicciones que tenemos los profesionales de salud en el Uruguay el multiempleo se genera y se desarrolla justamente en el campo de la salud cuando se llegó a las 6 horas cuando se pasó de 8 a 6 horas o sea cuando se redujo el tiempo de trabajo en un trabajo los profesionales de salud pudieron trabajar en más lugares o sea aumentaron su tiempo de trabajo yo quiero ver un poco cuál sería el impacto de una reducción suplementaria del tiempo de trabajo y lo digo con total respeto y sin ninguna priori por supuesto planteo la pregunta tratando de leer un poco la historia de esto de una forma un poco simplista lo convengo pero bueno ¿qué quiere decir eso? porque claro eso va atado a condiciones de trabajo a remuneraciones a formas de reconocimiento y posicionamiento en el sistema de producción sanitario que determinan mucho lo que quiere decir este tipo de cosas entonces bueno me parece que va un poco por ahí y creo que al mismo tiempo abordé algunos de los temas que están en esas cuatro preguntas en esas cuatro temáticas pero ¿puedo tratar de desarrollar más? bueno me gustaría hablar menos e intercambiar un poco más con ustedes no sé Luis si vos tenías alguna reflexión particular que quisiera que estás muteado estás sin micrófono ah perdón perdón hola sí ahora sí ah bien no yo quería comentar primero bueno ya lo dije me parece me parece muy bueno el abordaje de un de un campo disciplinar y profesional específico ¿no? me parece que muestra la la potencia de de estas conversaciones digamos ¿no? yo me recuerdo no recuerdo exactamente pero en el conversatorio que hicimos con Juan Razo que está presente él planteó algo así en forma provocativa esta pandemia es el verdadero comienzo del siglo XXI una cosa por el estilo dijo Juan me acordé de esto porque en realidad lo que está pasando a escala global y nosotros lo estamos viviendo en Uruguay es que se han instalado en la práctica algunas condiciones que hipotéticamente estaban en debate yo creo que el modo de producción ha procesado por lo menos en la mayoría de las situaciones transformaciones tecnológicas vinculadas a la organización del trabajo como una planadora digamos ¿no? pero no como una planadora de imposición solamente sino como una aplanadora de naturalización de concepción que es el modo adecuado de trabajar ahora y en ese sentido Fernando mencionaba no fue Fernando no recuerdo ahora esta relación creo que ahora lo hizo Juan esta relación entre humano y robot yo creo que aún con todos los debates esta fórmula tiene que incluir que el trabajo las dimensiones tele del trabajo claramente en seis meses se instalaron definitivamente en amplios sectores productivos y de servicios y allí veremos los distintos campos disciplinares y profesionales como 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 logran producir adaptaciones ante esto ¿no? y el otro comentario es que también en relación a en esto de los servicios en relación a los distintos componentes de la de la diada que se pone en juego en el servicio entre profesional y usuario que es que en esa adaptación esa imposición también se impone a los usuarios ¿no? los usuarios para poder seguir manteniendo el acceso a determinados servicios se les se les impone una determinada forma de brindar esos servicios que requiere que se adapten más o menos activamente y seguramente un contingente de ciudadanos tendrán mayores y serias dificultades para adaptarse a un contexto tele de asistencia estoy tratando no estoy pensando solamente en la enfermería o en la salud ¿no? en distintos ámbitos obviamente podríamos incluir rápidamente la educación pero yo yo te comenté Fernando porque me parece que estas preguntas me resultan muy sugerentes obviamente que ustedes las piensan abordando el campo de la enfermería pero me parece que tienen una potencia muy interesante para pensar otros ámbitos también era eso lo que quería comentar a mí una cosa que me había quedado y que ahora lo traes sobre el tema de la robotización justamente a mí me parece bien interesante porque hay un debate yo no sé si es un debate pero que en la enfermería tiene mucha fuerza tiene incluso sus referentes que han desarrollado no sé si teorías pero por lo menos un pensamiento lo más coherente sobre el tema que sería un poco el tema de la humanización de los cuidados la humanización de la salud a mí siempre bueno como sociólogo y como también como profesional de salud siempre me llamó la atención ese debate esa preocupación incluso la inscripción que se ha hecho necesaria en los textos legales perdón de hacer referencia a mi experiencia en Francia pero en Francia en el 2004 se promulgó una ley que era un poco el corolario de una cantidad de problemas que venían surgiendo en el sistema de salud que es la ley de los derechos y la calidad de los derechos humanos y la calidad en el sistema de salud y es increíble que esa ley el artículo 1 recordaba que las personas usuarias del sistema de salud están protegidas por la ley por los derechos humanos universales y son personas que hay que reconocer como tales y a mí siempre me llamó la atención que en el campo de la salud donde el tema el único tema prácticamente es la vida y las personas que tengamos que permanentemente hacer referencia a eso para ajustar nuestras prácticas nuestras organizaciones nuestras reglamentaciones a mí me parece muy fuerte eso y el tema de la robotización lo plantea también porque en enfermería ya hay muchos lugares donde yo qué sé el 50% de las tareas rutinarias justamente que hace la enfermería el control de constantes vitales en fin todas esas cosas se pueden y se hacen por robot ahora no hay necesidad de despertar a la persona cinco veces en la noche para tomarle la temperatura o la presión se lo conecta un par de electrodos que sacan todo y ni siquiera tenés que levantarte lo tenés en una en una pantalla las 40 camas las vas controlando así mejor que en una unidad de cuidados intensivos eso ya se hace hay lugares donde donde hay robot que lo que hacen es hacer la visita de las de las de las habitaciones de los pacientes para ir levantando datos y asegurándose que está todo bien y está y hay cada vez menos necesidad de profesionales y a veces la manera de paliar también a la ausencia de profesionales porque en muchos lugares del mundo no hay suficiente ¿verdad? de hecho la enfermería es una de las profesiones que más ha aportado y sufrido y sufre actualmente es un recurso difícil de de tener y de contener actualmente la la como se llaman las migraciones profesionales ya no son más sur norte ahora son sur sur ¿verdad? hay desequilibrio yo que sé en Estados Unidos se necesitan hacen 500 mil y se llaman enfermería en Brasil necesitan 3 millones yo que sé es una cosa impresionante bueno no es solo en el país que tenemos ese déficit ¿verdad? pero es un recurso raro y bueno y la robotización también viene un poco a paliar eso pero creo que el tema de la humanización permite recordar que efectivamente hay algo ahí que la máquina no puede no puede reemplazar y menos yo diría menos todavía en sociedades como la nuestra que tienen una matriz cultural latina judio-cristiana no sé cómo la podamos llamar donde la dimensión emocional y afectiva es clave y nosotros sabemos que la dimensión emocional y afectiva tiene consecuencias concretas en el estado de salud biológico de la persona se opera entonces bueno no es solo no es solo psicológico digamos en el mal sentido de la palabra no si podía hacer una brevísima intervención recordando a Marcos super bien a quien le he escrito durante este suma para que me mande el trabajo Marcos decía en un mano a mano que teníamos hacia las mismas consideraciones sobre la humanización de la salud ahora eso me parece bien en el plano moral en el plano de las intenciones pero la realidad pienso que mostrará no a largo plazo a mediano plazo que en los hogares de ancianos habrá cada vez más robots y menos personal humano y es una realidad o quizás habrá dos tipos de hogares de ancianos para personas de familia de mucho dinero donde habrá muy lindas enfermeras y familias de poco dinero donde habrá muy lindos robots los japoneses en efecto ya han construido un robot que sonríe si uno le sonríe entonces ese es un tema pero yo agradezco a Luis que me hizo esa cita de que vivimos el primer año de suma yo creo que aquí es una cuestión es evaluar lo bueno y lo malo desde categorías morales o éticas otras cuestiones la realidad porque tú como decís Fernando la telemedicina busca la reducción de costos y la eficiencia dicho de un modo o del otro ese es un objetivo principal y la reducción de costos implica inexorablemente la reducción de trabajo humano sí sí pero pero o sea estoy de acuerdo contigo de toda manera en todos los casos es un tema moral y ético o sea no podemos no contemplarlo desde esa perspectiva porque si no efectivamente terminamos con claramente y sin falsas posturas como yo creo que sucede hoy tú hacías referencia a los residenciales de personas adultas mayores de larga permanencia como se dicen ahora los LPEM bien tendríamos tendríamos morideros donde las personas morirían más o menos confortablemente atendidas teleatendidas con robot o con personal a distancia como vemos hoy en las entradas de los edificios que ya no hay más el portero hay una cámara hay una pantalla que muestra un portero que ni siquiera se sabe dónde está ni si es real pero bueno es una opción política es una definición de sociedad que es moral y es ética o sea yo pienso que ese debate no se puede evitar si leemos las cosas solamente desde una perspectiva economiciz en el peor sentido de la palabra estamos fritos porque bueno si lo hacemos para esa categoría por ejemplo lo vamos a hacer para todo y no sé en qué estaríamos en ese caso creo que la enfermería tiene esa capacidad y tiene esa potestad como lo recordé en los textos que la definen de plantear estos temas yo creo que el valor de la enfermería el valor social de la enfermería está allí es decir nosotros nos planteamos el tema del cuidado el cuidado no es solamente un acto técnico el cuidado es pensar quiénes somos y quiénes somos juntos y qué hacemos juntos bueno cuando la vida está en juego qué hacemos la enfermería asume lo que pasa que claramente bueno desgraciadamente yo diría nuestra disciplina yo diría que desgraciadamente la profesión atenta contra los intereses de la disciplina muchas veces para jugar con las palabras las dos caras de esta moneda porque la profesión tiene una está obligada en muchos casos o tiene poca capacidad de resistencia para ser distinto o sea para hacer lo que tiene que hacer que termina no haciendo renunciando hacer ese rol de advocacy ese rol de preservación de la salud de meterse en el sistema de salud de cuestionar las evidencias y de cuestionar las racionalidades que allí se expresan y tanto evidencia como racionalidades le pongo comienzo Luz adelante hola buenas tardes para todos muchas gracias Fernando muy clara tu exposición yo soy Luz Vázquez docente del departamento de salud mental de la facultad de enfermería hace muchos años y creo solo quería opinar un poco respecto a que nosotros tenemos un gran compromiso con esta nueva tecnología y con lo que se viene en el cuidado de la telemedicina y todo eso en una doble función por un lado tenemos que tomar el insumo como algo que vino para quedarse y que nos sirvió nos va a servir muchísimo para situaciones como esta que estamos viviendo inclusive para aumentar la calidad del cuidado en el usuario porque en muchos casos uno puede aumentar el cuidado en lo que tiene que ver con la clasera enfermera para tu usuario pero tenemos que tener muchísimo cuidado con que que no sea sustitutivo es decir ni pensarlo y aclararlo en todo el tiempo de que eso es algo para complementar lo que tiene que ver con nuestro trabajo de enseñar a cuidar pero nunca jamás sustitutivo porque nosotros ya estamos en una sociedad donde nos lleva a que cada vez se cuida menos del otro y nos cuesta como docente de muchos años yo trabajé 30 años en la asistencia y en un área completamente diferente trabajé en un bloque quirúrgico 30 años y me costaba muchísimo acercar al enfermero al usuario para que en un lugar tan frío y tan que tiene que salir todo tan digitado y tan controlado hubiera una parte que se entendiera que hay una vida que es un ser humano que se angustia que llora que tiene derechos y que hay que contenerlo eso es un trabajo fue un trabajo muy arduo que tuve durante toda mi profesión y me parece que al adaptar historias clínicas electrónicas al adaptar otro tipo de sistemas logramos que este alejamiento a veces se diera más todavía porque cualquiera de nosotros ha tenido la oportunidad de pasar del otro lado de ser paciente y ir a un médico y ver cómo lo tecnológico lleva a que te miren menos te toquen menos y el cuidado baja la calidad esto es una herramienta muy atractiva es una herramienta que nos ha servido y la facultad tiene que seguir adelante con esto porque nos agarró un poco de sorpresa con mucha cosa tecnológica que tuvimos que adaptarnos rápidamente algunos podemos y otros no pero me parece que hay que hacer el hincapié de que es un valor importantísimo pero no descuidando ni creyendo que va a sustituir algo sino que va a complementar el cuidado que nosotros vamos a enseñar para dar un mejor cuidado a ese usuario sobre todo si no está cercano a nosotros porque es muy importante o porque lo requiere la urgencia hace muchos años por facultad cuando recién empezó yo también tuve la oportunidad de trabajar en la atención telefónica de drogas en el portal amarillo y a mí me pareció una experiencia muy buena porque uno podía solucionar el cuidado rápidamente para aquel que lo necesitaba quiere decir que estas herramientas nosotros las tomemos y trabajemos pero nunca olvidar la dirección de que es un complemento pero no sustituir no sé si estoy clara muchas gracias Juan tiene cara que tiene ganas de hablar me parece no sé está ahí bueno no sé si alguien más tiene ganas de comentar algo consultar porque nada dura para siempre y en breve nos vamos a tener que despedir así que bueno yo solo quería agregar que creo que ya tenemos la cabeza llena de desafíos y de contenidos y este es un camino a recorrer y que por suerte estamos recorriendo en una forma multidisciplinaria aprendiendo los unos para el otro creo que como utilizando un adjetivo que a Luis le gusta mucho fue una reunión potente que ahora tenemos que masticar bien y seguramente seguirá con algún otro desafío en otras actividades porque dentro de mí hay dos voces una voz que es la voz humana moral también cuando hablaba del robot yo veo lo que sucede con los niños hoy todos lo sabemos antes los niños jugaban con seres humanos hoy juegan con una pantalla de televisión o con una tablet como que también la humanidad va perdiendo la interconexión humana como un referente de su subjetividad pero en fin Fernando Luis compañero dejemos para otra vez para no consumirnos más pero Juan te va a interesar mucho el texto de de Marco vas a ver que está muy interesante muy muy estimulante para pensar esto y sobre todo como decía plantea cosas que finalmente golpean las falsas evidencias como siempre ¿no? porque lo que decía los jóvenes aparentemente en el mundo y creo que acá también se está dando algo similar en nuestra facultad nosotros eso no lo hemos estudiado pero yo creo que algo de eso hay los jóvenes no buscan curiosamente no son muy afines a este tipo de formas de organización de trabajo ellos buscan el contacto humano por razones capaz que no tienen que ver con esta vocación ética seguramente que también pero más personalmente es para incluso para construirse como trabajadores en este caso necesitan aparentemente y no solamente en salud también se ha observado en otras áreas de producción lo mismo o sea que me parece muy muy interesante y la otra cosa quería decir es que bueno que seguramente yo voy a abusar un poco de este grupo porque por ejemplo de punto de vista legal y de la reglamentación esto plantea una cantidad de temas que quedan ahí a veces picando porque no hay mucho pienso en esto hay marco hay cosas pero hay cosas que se van generando a medida que uno avanza y no no me voy a privar de hacer preguntas me responderá el que pueda pero en materia de derecho seguramente que en algún momento te vamos a molestar de nuevo gracias a uno de los responsables que trabaja con nosotros seguramente no podía no sé porque no veo bien quién está participando pero también sé que AGESIC como todas las administraciones públicas actualmente están en una fase de transición y que no sé hasta dónde también es fácil entrar en estos debates pero bueno sí pero desde ya me meto disculpen desde ya que que esto que emerge como como sugerencia de Juan me parece que puede ser una deriva muy interesante bueno para la gente que para la gente que sabe y para quienes no digamos el grupo del semillero estamos estamos trabajando fuertemente en presentar una propuesta de núcleo interdisciplinario la semana próxima pero seguramente para para las próximas semanas y quizás Fernando tú podés hacer algún tipo de contacto allí digo porque específicamente con AGESIC podemos hablar ampliamente sobre todos los temas pero si para abordar los temas vinculados con con la salud quizás tú puedas hacer algún contacto o probar a ver si es que como vos decís pueden participar en estos momentos ¿no? Sí lo puedo con mucho gusto y creo que vamos a tener respuesta porque tenemos un muy buen vínculo con los responsables que están hasta ahora decía porque están viste que en muchos por ejemplo uno de los problemas que tuvimos en ACE para poder desarrollarle el piloto es que la responsable de todo lo que tenía que ver con telemedicina ahí se fue de un día para el otro entonces nos quedamos sin interlocutor eso nos pinchó el globito por el momento eso está sucediendo en este momento pero con la gente que de AGESIC tenemos muy buena relación porque porque les interesa también problematizar estas cosas lo puedo plantear creo que que lo bueno estaría también hacer un esfuerzo en el semillero o en el núcleo no sé de síntesis un poco problematizada de un tema y proponer un debate ya con capaz con actores de este tipo no sé tendríamos que digo para finalizar una propuesta que que movilice también a esta gente pero sin ninguna duda yo puedo hablar con Pablo Orefice que es el jefe de salud UY que es un ingeniero muy 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 interesante un tipo muy abierto también con cabeza muy abierta y muy dispuesto a todo lo que es pensar e investigar y el equipo que tiene alrededor de él son a semejanza de su manera de concebir las cosas son gente muy interesante también muy jóvenes algunos otros menos pero gente muy muy interesante también sí sí bien bueno parecería que Juan nos ha propuesto que vayamos cerrando ¿no? planteado el siguiente trabajo a desarrollar por este semillero bueno muchas gracias Fernando y a quienes participaron también estén atentos y atentas que seguimos trabajando en nuevas actividades y pensando y problematizando sobre estos temas así que bueno y si inventan algo invítennos que estamos interesadas o interesados pasen bien muchas gracias 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 chao 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 saludo